Saludo con afecto a, usted lo conoce, a mi amigo, el periodista y conductor Gustavo Rentería Villa. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué tal, querido Enrique? Muy buenas tardes, te abrazo con afecto en un día muy especial para mí. A ver, cuéntame. Porque lo festejo chambeando, lo festejo. No me diga usted que es su cumpleaños. Pues sí, ya cumplo cincuenta y dos, me veo de cuarenta y cuatro, pero tengo cincuenta y dos. Te voy a decir algo, digo, ahora sí como dicen los americanos, by the way, te voy a decir algo, yo, y lo voy a comentar aquí, yo creo que yo conocí a Gustavo cuando te, si tiene, pues le haber conocido. Cuando mi, cuando mi mamá estaba embarazada, no te hagas. Más o menos. No, pero cuando era un niño, digo, en realidad era un niño, quizá trece, catorce años, por ahí, no más, no más allá de eso, y debo dar testimonio que siempre fue un, un jovencito, luego, hombre, Maduro, siempre involucrado en el tema de la información, porque yo recuerdo que en ese entonces, su papá, que era mi jefe, Teodoro Rentería, Roya, pues íbamos a las, aquellas viejas transmisiones que se hacían en cadena nacional, y con mucha frecuencia, Gustavo iba a ver cómo, cómo se hacían aquellas, aquellos ejercicios de, de comunicación oficial, y bueno, siempre pegado a la información, luego en la Cámara Nacional de Industria de Radio y Televisión, en la, presidiendo la Comisión Juvenil, y ahora, rebasando los, los cincuenta años, pues, involucrado también en la, en la información, en la radio, en la tele, me, me da un enorme gusto, y efectivamente, la verdad es que no, no te ves de, de la edad que tienes, y tampoco te ves más grande, te ves más joven, debo decirlo. Fíjate, Enrique, que es un día interesante, estoy en Whisky Luca, en Estado de México, con mis amigos, voy a comer al ratito con mi familia, y digo que es un día importante, porque lo festejo chambeando contigo, a quien te admiro, te quiero, cuando, cuando yo nací, ya era un personaje, Enrique Lascano, porque me lleva setenta y cuatro años, pero, pero, ah, es más, déjame decirte algo, Enrique, estamos platicando cosas intimas, ayer me encontré a nuestra querida, respetada, admirada, amigaza, en el Senado de la República, Irene Moreno, con quien no, bueno, me, hiciste un, un, un trabajo fundamental, bueno, no, no, a ver, no, no, yo lo sé, es tú, diríamos, entre hombres, es tu carnala, es tu, tu amiga, e hicieron una pareja en la radio de la comunicación pública fundamental, pero mira, es mi cumpleaños lo que festejo contigo, lo festejo en, en Superestéreo Milet, de la familia Livien, que nos trae una amistad de verdad cercana, nuestros hijos, nuestros papás, ahora Raúl, y sus hermanas conmigo, pero mira, pero es un, es un, es un día importante, porque tú e Irene, Irene y tú, primero las damas, fueron creadores de la radio pública, en el ochenta y tantos, con Miguel de la Madrid, se era el Instituto Mexicano de la Radio, y, y hubo dos personajes, Irene Moreno y Enrique Lascano, que hacían, yo lo he platicado, pero lo reitero, lo repito, no voy a abundar, que, que hicieron las transmisiones oficiales, que el grito de la independencia, que el desfile del dieciséis de septiembre, que cinco de mayo, que el aniversario de Zapata, que el de Villa, que bla, 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 el informe, y, 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 ¿dónde qué es Enrique Lascano, Irene, a quien ayer vi? Eh, pues no es de a gratis, son muchos años de experiencia, eran unos chamacos, Enrique, yo era un niño, pero ustedes eran unos chamacos. Sí, sí, fíjate, Irene, Irene, cuando tu papá le da este chance, no, porque en realidad fue tu papá el que se lo dio, Irene, iba a cumplir diecinueve años, a finales, yo tenía veintidós. Y además estaba jugando el pellejo mi papá en aquella época. Sí, sí, claro, porque. Cometió un error. Un error y adiós. Y adiós, exacto. Bueno, pero, pero todo esto va porque en aquella época se creó Imer, Instituto Mexicano de la Radio, que afortunadamente existe, Opus noventa y cuatro, Radio RIN, Radio Juventud, etcétera, etcétera, bueno, la XCB, y y y se adquirieron en aquel momento muy pocas emisoras, o se entregaron pocas emisoras, pero pero cuando se entrega al al siguiente gobierno, era un monstruo aquello, cosa que afortunadamente continúa. Murió en cine, murió en visión, que hoy lo tiene Ricardo Salinas en la figura de Televisión Azteca, pero también se fundó la agencia de noticias del Estado mexicano, Notinex. Sí. Tú y yo, Enrique, tuvimos como comentarista en la última etapa a Alejandro Ramos Esquivel como comentarista de nuestros programas de televisión. Sí. Y hoy se ha anunciado que junto con Financiera Rural, FENESE desaparece. Estamos escuchando los estertores de de algo que es fundamental para las democracias. Una agencia de noticias del Estado. Eh, eh, Estado, eh, eh, del Reino Unido de la Gran Bretaña, Estado francés, Estado del Reino de España, eh, Estado-Nación. Y hoy lo perdemos. Si bien es un conflicto político entre San Juana Martínez y y y el sindicato o o ideológico o de colores o de partidos, quienes perdemos somos todos, todos los mexicanos, porque hoy no tendremos este espacio de comunicación, no de gobierno, sino de Estado. Esto lo hemos discutido tú y yo, y tú lo entiendes muy bien, porque repito, fuiste fundamental en la creación de los medios públicos. Ahora bien, y ahora estás, por ejemplo, en 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 ¿Sabes qué, Gustavo? Yo yo fui en la última etapa allá de Notimex, fui consejero editorial. Ah, mira, bueno, sabes de lo que estoy hablando y y seguramente te duele igual que a mí. Sí. Pero además debo de hablar de cosas muy sensibles, que es la pérdida de chamba. El camarógrafo, el editor, el reportero, el corresponsal, la maquilliza, el microfonista, el iluminador. O sea, se pierden trabajos, se pierden empleos, y esto es por un conflicto político, junto con financiera rural. O sea, yo quiero pensar cómo la está viviendo ahorita el el que vive en la costa de Veracruz, en la costa de Oaxaca, de Guerrero, de Baja California, o quien sembraba en Hidalgo, Campeche, o Hidalgo. Es decir, me duele mucho que las instituciones del Estado, más allá de ideologías, no es un tema de hablar bien de Fox o mal de Fox, bien de Calderón o mal de Calderón, de Peña. Esto, esto, el puente, el 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 aeropuerto, el puerto, la estación de radio, la escuela, pues va más allá de 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 cuestiones políticas, aunque las pintes de azul o verde o amarillo o guinda, eso lo voy a decir abiertamente, vale madre, se queda la institución, se queda la infraestructura, y lo que estamos viendo, mi querido Enrique, es que lo estamos perdiendo, y y y a mí me duele mucho que que las instituciones de Estado se estén perdiendo. Te mando un fuerte abrazo. Déjame despedirte con con algo aquí, que me gustaría que oyeras las mis palabras, y con mucho cariño de nosotros, Bigús. Ah, caramba. El mariachi Vargas de Nascatitlán, muy bien. Te mandamos todos un abrazo con cariño, Gustavo. Te quiero mucho, Enrique, te lo reitero, y a todo el auditorio de Super Estadio Millet, que sé que tiene una audiencia a nivel de la salud, cuídate mucho. Gracias, Gustavo Rentería, bueno, hoy es su cumpleaños. Rápido Deportes.